Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games. Hoy traemos mi colección de videojuegos, esta vez con temática de Dragon Ball Z. Todos mis juegos originales de Dragon Ball que compré por internet. Así que nada más y nada menos que ya dejando su like, pueden dejar luego su comentario, se los voy a agradecer. Y arrancamos con el video, dale. Hace tiempo que en mi colección tengo este cartucho, que es una versión japonesa, es el Super Butoden 1. Bueno, esto tiene una forma de batalla y de explorar el mapa muy particular. Sí, lo bueno que tiene muchas, vamos a decir, entre comillas, cinemáticas. Que nos muestra con gráficos en píxeles que está espectacular, como siempre, ¿no? 16-bit en Super Nintendo. Bueno, tenemos que tomar muchas decisiones. Los ataques son especie de tipo RPG, así que está muy bueno, sí, entretenido. Obviamente tenés que tener un traductor ahí, el celular a mano, porque bueno, está todo en japonés. Si ven, la caja no es original, etiqueta tampoco, sí, bueno, una caja custom para que funcione y demás. Pero la placa es original y en japonés. Y también, este me llegó hace poco, es el Super Butoden 2. Este sí tenemos batallas ya mejoradas en 2D. Obviamente también toda la historia en japonés. Este tengo original todo, la carcasa, como tiene que ser, original. El label también está en muy buen estado. Y es un juego que me encanta, me gustó muchísimo. Obviamente también hay una versión de Sega Genesis que me encantaría tener. Pero bueno, estos dos son los más retro que tengo. Estos dos juegos se lanzaron en 1993. Me encantaría tener algún juego de Sega Genesis, de PlayStation 1, Game Boy. Pero bueno, lamentablemente, directo tenemos que pasar a PlayStation 3. Así continúa mi colección. Dragon Ball Ragnin Blast 2, sí, me encantaría también tener el 1. Pero sabemos que el 2 es el mejor. Tiene muchos personajes de películas, por ejemplo, ¿no? Un par de villanos ahí de películas. Y también es uno de los intentos que justamente se trató de volver a traer en versión mejorada lo que fue el Budokai Tekkaichi 3. Que fue un éxito, creo que inmortal, ¿no? El Budokai Tekkaichi 3. Bueno, en PlayStation 3 Bandai lanzó este juego, obviamente, que creo que es el que más se asemeja a ese estilo de juego, ¿no? Del Budokai Tekkaichi 3. Así que, nada, es uno de mis juegos favoritos de PlayStation 3. Año 2011 lanzó este juego también, Bandai, a través de PlayStation 3, también para Xbox 360. Bueno, un año después lanzó este juego, el cual también, ¿no? Como lo dice el nombre, Ultimate Tekkaichi. Que, bueno, la verdad que la crítica lo devastó porque es totalmente diferente la jugabilidad. Por más que quisieron, por ahí, emular un poco la jugabilidad de las cámaras, el movimiento también de los personajes, los ataques. Pero, no, ¿eh? El anterior, el Ragnin Blast, es mucho mejor que este. Me olvidaba comentarles que estos dos juegos los tengo con sus respectivos manuales. El de Ultimate Tekkaichi trae una especie de manual, pero en blanco y negro, ¿sí? Con ataques especiales, los controles y demás. Algo de ayuda para iniciar jugando. Y el Ragnin Blast también lo trae en blanco y negro, lamentablemente, ¿no? Ahí con todos los tutoriales de los botones, algo de los ataques y demás. Bueno, insistiendo, Bandai, con traer de vuelta a los Budokai, lanzó esta remasterización. Este Budokai HD Collection, donde trae el 1 y el 3. No sé por qué, no está el 2. Pero, bueno, estos Budokai, lo que tienen que... Bueno, los gráficos son en 3D, pero las peleas tipo 2D. Están buenos, son entretenidos, me gusta, obviamente. Siempre me gustó este estilo de lucha también. Por ejemplo, en PSP lo disfruté bastante. Y, bueno, este juego también lo tengo con su respectivo manual. Que, lamentablemente, también viene en blanco y negro. Cosa de destacar también, este juego, lo que es la portada, bueno, viene doble. Podemos usarla de la forma que más nos guste. Pero viene, viene con doble portada, ¿no? Ahí está, miren, lo dimos vuelta. Ahora continuamos con Dragon Ball Xenoverse. ¿Qué se buscó en esta ocasión? Se busca hacerlo más cooperativo y online. En la cual tenemos varios desafíos, muchísimos desafíos. Muchos que tienen que ver con la historia misma del anime. Y también, bueno, tratar de interactuar o crear un mundo virtual con nuestros amigos. Año 2014, Bandai lanza este otro juego de Dragon Ball Z. Obviamente, para aprovechar la nueva saga de Bills. También con Goku, modo Dios, Super Saiyan. También una especie de juego que nos invita muchísimo y nos insiste en que juguemos online y en cooperativo. Y que, bueno, recorremos los mapas. Que busquemos parte de la historia por resolver. Que derrotemos a todos los enemigos online y en cooperativo. Para destacar que estos dos juegos los tengo sin manuales. No sé si vienen. Sé que en este, por ejemplo, viene un folletito, nada más. Pero no tengo manuales. En la era de PlayStation 4, bueno, Bandai lanza el Xenover 2. Sí, también con la misma temática que el 1. Que nos invita a jugar mucho online. Si bien tenemos una campaña en solitario. Con muchísimos desafíos por hacer. Que a mucha gente le encanta hacerlos obviamente para platinarlos. Muchos, o sea, creo que todos los desafíos del 1 están en el 2 también. Y se agregaron muchos más. También más modos, por ejemplo, de personalizar otro personaje. Que en el 1 también estaba. Acá tenemos muchas más opciones al respecto. Bueno, y obviamente es un juego que hasta el día de hoy sigue recibiendo actualizaciones. Un mundo de los guerreros Z en tus manos. Y por último, el que llegó a nuestra colección en el año 2018. Fue Dragon Ball FighterZ. Un juegazo, un juegazo con gráficos. Como si estuviéramos viendo el anime. Las batallas son en 2D. Y con unos efectos espectaculares. Es un juego que funciona también en cualquier PC. Te puedes descargar la versión de PC para disfrutarlo. Obviamente me encanta así físico tenerlo para PlayStation 4. Es un juego que también trae personajes inéditos. DLC, lamentablemente. Tengo la versión básica. Ojalá podamos conseguir una versión full. Pero sí, sigue todavía recibiendo muchas actualizaciones. Y es un juego en el cual se están haciendo campeonatos mundiales. Excelente juegazo para mí. El mejor que tengo en la colección. Bueno queridos amigos, hasta acá el video. Esta es mi colección de juegos de Dragon Ball Z. Espero ampliarla. Espero tener de PlayStation 1 y PlayStation 2. Algunos de Game Boy. Bueno, también de Sega. Ampliarla, ¿no? Algún día justamente va a ir creciendo como siempre. Porque esto es resultado de muchos años de cacerías. Así que bueno, espero que les guste. Dejen sus comentarios. ¿Cuál es el mejor de estos? ¿Qué opinan de los juegos de Dragon Ball Z? Y nada, nos encontramos en un próximo video. ¡Ciao, chiao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!